¡Hola Munis! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo G-Blog. Hoy es un domingo y voy a ir a ver a una amiga, vamos a ir afuera, por fin, no he salido en mucho tiempo, pero vamos a ir a comer, vamos a ir a unos cafés lindos, vamos a caminar afuera, pero también vamos a tener mucho cuidado. Pero, antes que nada, quiero decirles que este video está patrocinado por Teddy Blake, gracias, Teddy Blake. Me mandaron esta bolsa, súper cute, y hoy les quería enseñar, porque les quería enseñar mi look de hoy, me lo voy a llevar. Les quiero hablar un poquito más sobre Teddy Blake. Me mandaron esta bolsa, pero yo la escogí, está súper chiquito, pero, uff, cute. Cuando fui a ver, yo estaba encontrando una bolsa chiquita, así, y blanca, pero también hay bolsas más grandes. Las bolsas de Teddy Blake están hechas en Italia. No sé si es por eso, pero la bolsa se ve súper lujosa y se siente de muy buena calidad. Les voy a enseñar un poquito de adentro, que me encanta, me encanta. Es blanca afuera, pero cuando lo abres, es azul. Súper bonito, ¿no? Y no solo tiene esta parte, pero también le puedes abrir esta parte y esta parte. Bueno, la verdad, solo me iban a dar esta bolsa para mí, pero me encantó tanto que les pedí un descuento para todos ustedes, por si acaso se quieren comprar una bolsa igual que yo. Así que les dejo allá abajo en la descripción el link donde pueden entrar a comprar su propia bolsa y pueden tener como 10% de descuento solo usando ese link. Pero bueno, ya que nos pusimos listas, ya son las 11 y media, antes de salir voy a hacer un nuevo video, así que voy a hacer eso y regreso muy pronto. Ya salimos, hace demasiado calor. Vamos a ir a un café, creo, o como un lugar para comer brunch, aunque ya son casi la una. Van a ver mi amiga que no han visto mucho tiempo en mi canal. También le llevo una bolsa entera de skin care para regalarle. La verdad no veo mi cámara por el sol, pero espero que me vean a mí bien. No encuentro la estación del camión. Pero como está muy bonito hoy el día, nada más ando viendo el cielo y caminando con mi musiquita. Creo que si caminamos un poquito más por aquí, lo vamos a encontrar, espero. Ya llegamos, llegué un poquito temprano, así que voy a caminar por aquí a ver qué hay. Le quiero comprar algo a mi amiga antes de que llegue, porque acaba de ser empleada y como que le quiero felicitar con algo. Así que hay que ver si hay algo así, ¿no? Pues lo compro después y se lo doy la siguiente semana que la veo. Llegamos a este lugar que vende pizza y cerveza. Les quiero enseñar el libro que me compré. Este libro es de Hangang. Hangang es coreana y de hecho salió de la universidad en que yo salí. Pero leí uno de sus libros, Vegetarian, y me encantó, me encantó. Entonces quise leer este, que significa blanco. Como que sus libros hablan mucho de cosas muy profundas, ya saben. Entonces me gusta leer su libro. Mi amiga se fue al baño mientras que esperamos por el pizza. Cada vez que entramos a un lugar tenemos que o escribir nuestro nombre, información o cada persona en su celular tiene su propio código. Así. Y con esto tiene nuestra información, o sea, número de teléfono, donde vivimos, nuestros nombres. Entonces con esto nos checan cuando entramos a un lugar. Y creo que lo checan por si esa persona, o sea, por si tú tienes corona. Así pueden saber todos los lugares que has estado. Y nos dicen a todos que esta persona que tiene corona ha estado en estos lugares. Así que si tú has estado en esos lugares en esos tiempos, tienes que ir a checar. Hola, Kao. Hola. ¿Cómo te llamas? Soy? No, I was going to say something else. Soy comepita. And soy bebe. Soy bebe. I'm baby. Soy bebe. You're saying I'm baby. Soy bebo. Bebes. Beba. You're babies. Is that a bebo? Bebes. Soy bebes. Soy bebes. Bebo. Soy bebes. Bebo. Ya comimos. Ice americano. Miren aquí. Hay puros restaurantes y cafés. Compramos un cafecito. Y vamos a ir a caminar. Oh my God. Agua. 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 Yo bebes. Agua. Wow. 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 Look. Agua. Agua. Wow. Vean. Amigos. No sé si hace demasiado ruido. Creo que hace mucho ruido aquí, pero es el único lugar que puedo estar. Estuve con mi amiga, salimos a caminar, como vieron. Pues así estábamos sentadas, hablando. Y ella ya se tuvo que ir. Iba a ir a casa, pero en el medio me llamó mi novio. Hoy no nos íbamos a ver porque él estaba muy ocupado con trabajo. Pero me acaba de llamar y me dijo que quiere venir a verme, por lo menos por un poquito, para cenar. Así que va a venir. Mi amiga ya se fue. También me cambié porque como que me sentía muy, no sé, incómoda con mi camisa tan, no sé, apretada. Pero bueno, entonces decidí esperar a mi novio a un cafecito aquí afuera sola. Y como me compré un libro nuevo hoy, quiero leerlo aquí. Bueno, ya que nos sentamos aquí, ya no hace tanto ruido. Había subido un story, una historia en mi Instagram donde me podían dejar preguntas. Así que decidí responderlas aquí. ¿Te gusta nadar? Es lo mejor. Me encanta nadar. Desde muy chiquita, chiquita aprendí a nadar. Siempre amaba la natación. Y era buena. Y en prepa hacía water polo. Me encanta nadar. ¿Qué ha sido el reto más grande que has tenido haciendo videos para YouTube? Creo que lo más difícil es salir y bloguear afuera. Porque como que a veces me da mucha pena. Pero ya estoy mejorando. O sea, ahorita estoy afuera y hay gente caminando por aquí y me ven raro. ¿Piensas dejar algún día YouTube? No, nunca. Yo quiero hacer YouTube como mi trabajo. ¿Puedes salir completamente sola a las calles en Corea y sentirte segura? Pues sí salgo sola en las calles y me siento segura. Bueno, más segura que en México. Pero aún así en las noches sí trato de ser más cuidadosa. ¿Cómo trabajaste el amor propio? Pues mucho tiempo, mucho esfuerzo sola mentalmente. Estoy tratando de planear un video de hablar más sobre mi propio... Bueno, cómo trabajé en el amor propio. Creo que les va a ayudar mucho. Así que haré otro video. ¿Cuándo lanzas tu línea de maquillaje? Bueno, primero voy a empezar con skincare. Pero muy pronto espero. No sé. Es mucho trabajo. ¿Te harías un tatuaje? Pues yo ya tengo una aquí atrás. Pero sí quiero más. ¿Has sufrido discriminación en Corea? Sí. Estoy planeando en hacer un video sobre discriminación que he sentido en México y en Corea. Siendo coreana, pero... México-oreana básicamente. Pero sí he sufrido discriminación en todos tus lugares. En Estados Unidos, en México y en Corea. Y hasta en Europa cuando visité. ¿Crear un canal de YouTube fue algo que siempre quisiste hacer? Y no hacías. Siempre me gustaba hacer videos. Editar videos. YouTube fue algo que quería hacer solo para mí. Porque me gustaba ver mis videos después. Recordarme de los momentos pasados, ¿no? Entonces, si bien mi celular casi no tengo fotos. Tengo más videos. Porque siento que los videos me enseñan más. Así que hice mi canal para mí al principio. ¿Cómo te motivas para realizar tu rutina de skin care? Para mí es algo obligatorio que tengo que hacer para mi cuidado de piel. Es como cuidarte a ti misma. También ir al gym. O sea, hacer cosas así. Comer sano. Son cosas que tengo que hacer. Básicamente es algo que mi piel necesita y le tengo que dar. Es como darle comida a mi piel. O sea, ¿cómo haces para no sufrir de ansiedad en esta época? Sí sufro de ansiedad, créanme. Y pues, lo único que puedes hacer es calmarte. Buscar maneras de sentirte mejor. ¿Cuando estás estresada, qué haces para relajarte? Voy al gym. Camino. Escucho música. Escucho un podcast. Trato de pensar en algo más que no me estresé. ¿Qué es lo más lindo o raro que alguien te ha preguntado? Lo más raro creo que fue si iba a la escuela en México en un caballo de los coreanos y de los mexicanos cuando me preguntaban si era de Corea del Norte. ¿Existen los memes en Corea? Claro que sí. ¿Cómo vas en tu trabajo? Súper bien. Gracias por preguntar. Me está gustando muchísimo mi nuevo trabajo. Voy a tomar mi cafecito. Voy a leer mi libro y esperar a que venga mi novio y los veo después. Voy a hacer un video. Llegamos a un café. 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 Ayer no pude acabar con el vlog. Después de ir al café llegamos a casa. Fuimos alrededor de mi casa en coche nada más para estar juntos un poquito más. Me trajo a casa y él ya se fue. No pude acabar el vlog porque estuve súper cansada. Pero literal ayer fue el mejor día que he tenido en muchísimo tiempo. Aparte de que fue un día hermoso afuera. Estuve un día entero con mi mejor amiga y mi novio. También fue sorpresa para mí ver a mi novio ayer. Entonces fue como... Más emocionante. Eso es todo por este video. Espero que les hayan gustado mucho, 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 mucho. Estoy muy feliz de que pude haber hecho este vlog. Denle un like a mi video si les gustaron. Y no olviden de suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y los veo muy, muy pronto en mi siguiente video. Adiós.